Hola Cristian1993, hoy estoy jugando Minecraft y bueno en esta vez les voy a traer un tutorial de cómo comprar cosas en el server de playvalued.network que está aquí atrás mío y bueno, lo que les quería enseñar, bueno, es unas compritas que yo he hecho el otro día a ver a ver por aquí, por aquí, por aquí mierda, por qué me mando a la cárcel de FK bueno, voy a dar mi clan ¿veis? bueno, esta es la cárcel, si te quedas a FK, esta es la cárcel mierda, digo ¿veis? ya, ahí fue listo, aparezco en mi base bueno, el otro día, bueno, compré unos spawners de este server y bueno, puedo decir que este server es muy serio en estas cuestiones, en la hora de las compras y tiene un muy buen rendimiento verán, el otro día compré estos, compré dos packs, mejor dicho, mierda para esta granja de mobs lo que vamos a hacer ahorita es detallar de cómo coger y comprar cosas en un server en un server a través de paypal bien, lo primero que tenemos que saber es que, bueno, hola gato ve, me saludan por ahí es que esta es la tienda del servidor, ¿no? a ver, vamos a copiar el enlace y nos va a dirigir a esta página esta es la página del server aquí lo que vamos a hacer en este caso a ver, me confundo aquí lo que vamos a hacer en este caso es seleccionar el precio aquí empezamos a leer podemos comprar paquetes que ofrecemos en todas las donaciones nos sirven para mantener el servidor y cada día mejorarlo eso es cierto antes de realizar una compra, verifique el servidor se encuentra en línea en este caso porque hay que ver, ¿no? el servidor es playvalued.net pones el método de pago que puede ser paypal aquí está el discord de la persona el dueño, o sea, de don cangrejo la persona encargada de del servidor que en este caso es el crack de aquí está Jarito con él se tienen que comunicar a la hora de comprar algo en el server o él o los owners que están aquí o puedes hablarle a los chicos que son helpers también puedes hablar a ellos y ellos te van a redirigir a uno de los de los duros yo en mi caso soy youtuber y bueno entonces lo que hacemos en este caso bueno aquí tengo las donaciones que la otra vez hice y tengo donaciones de 7 dólares ahora lo que voy a hacer es a ver pongo el spawner en este caso lo que voy a comprar me dan el por ejemplo a ver sería uno de estos ya vimos y tenemos que meter bien bien nuestro nuestro nombre nuestra tarjeta de crédito todas las cosas aquí a ver ya está un ítem seleccionado vamos a otro spawner el pack del nether agregar ahí está y vamos a revisar nombre completo a ver vamos a poner declaración de privacidad compra términos se compra a ver creo que así si está bien cargado iniciado sesión como cristia 1993 así tienen que poner dólares estadounidenses y aquí voy a empezar a meter mis datos bien en el caso de en el caso de 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 meter tus datos aquí tienen que estar tal cual como está en tu cuenta de paypal entonces es necesario que los mismos datos que metas en tu en esta cosa tienen que ser los mismos datos en paypal entonces hay que tener cuidado eso para que se valide para que se pueda validar y bueno ese es el método de compra que la mayoría de servidores se hace a través de de paypal bien en este caso metido los datos lo que tenemos que hacer es escoger y darle método paypal y se va a abrir esta cosa aquí va a salir una tarjeta de crédito las compras el número la sesión y todas esas cosas y lo que ponemos es pagar ahora y ahí ya se acreditaría el pago pagar ahora esperamos a que se procese ya pagó completo gracias por su compra eso nos ayuda a mantener el servidor activo y mejorarlo cada día le informamos que la página no es un valeo como no sé cuánto bueno ahí está pago y luego venimos acá don cangrejo y le ponemos aquí que le hemos hecho una compra o sea jarito bien aquí me sale por ejemplo aquí me sale que el 26 de octubre usted utilizó un pago de 990 y su pago se nula posteriormente de no ser un importe pendiente entonces nosotros le vamos a aceptar esto refleja puede tardar unos pocos días en reflejarse en el estado de cuenta ponemos aceptar entonces bueno ahí ya queda la esa entonces nosotros tenemos que comunicar esto a la gente del server en este caso a ver a los dueños del server bien en este caso nosotros siendo o sea si no sabemos quien es el dueño del server aquí está y nosotros somos nuevos en el servidor nosotros tenemos que poner barra warp a ver si me acompaña justamente se pone a actualizar ahorita la computadora y se pone lenta a ver me permite pongo aquí guard staff si no sabemos quiénes son los dueños del server y si no no nos acredita directamente aquí dentro de esta cuestión igual estos son bueno este de aquí son los moderadores irene es la que hace los builders estos son los que hacen los eventos cosas así vexia que es prácticamente los over nosotros tenemos que comunicarnos con estos con corona quejarito misa senpai sachi o este de aquí akp youtube los helpers en este caso son dark sparking ellos también podríamos hablarles de que hemos hecho una compra o el gran jackbox el peter griffin bueno todos ellos podemos hablarles pero ellos lo que harían es informarle a la gente de aquí a los a los dueños a los que están como fundadores bueno ellos son los que hacen los eventos más que todo los de acá los builders acá encontrarás miembros del staff que hacen que el servidor mejore cada día esos son entonces nosotros ya sabemos con quien comunicar y aquí colox que quiere salir en el video oh gracias muchísimas gracias gracias guapo saldrás en un video está para que quitan el arco bien en este caso acabo de hablarle a un modelador un helper y él tiene que comunicar a los dueños del server para que me den las cosas en el server y bien chicos aquí bueno aquí ya tenemos los spawner comprados que tienen que aparecer en el chat asignado aviso gracias por tu compra gris cristia 1993 entonces te van a dar un shulker boxer así todo bonito y los spawner de araña spawner de esqueleto bueno este es el pack básico me pregunta el otro del nether falta falta el del nether un admin me escribe falta el del nether a ver vamos a ver tarda en llegar solo espera bueno pero nosotros ya tenemos los spawner aquí te dan una bonita shulker box donde puedes guardar tus cositas aquí puedo guardar mi pico a ver vamos a guardar cosas esto de aquí que es el crack que me regaló todo bonito a ver lo tenemos aquí pack básico de spawner y todavía tengo esas cosas y lo podemos llevar a todos lados el spawner a ver hasta mientras voy a quitar estas cuestiones para poder a ver por aquí 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 y para que nuestra granja de mobs surta efecto bien aquí falta una y voy a abrir esto perfecto a ver me doy clan base como ven aquí hay un compañero allí peleando contra los mobs no te muevas crack bien aquí está al 100% como como es el funcionamiento de nuestro spawner y bueno aquí está el otro spawner el spawn de el spawn de nether aquí está con estas cuestiones y el spawner de normal básico y así también se puede comprar varias cosas en el server y bueno así también te dan cosas aquí por ejemplo hay cosas que no están detalladas en esta cuestión pero por ejemplo que en el perma VIP que viene a ser permanentemente que te vuelves VIP y no tienes que estarlo renovando cada 30 días el temporal cuesta 5 dólares te dan este casco bota equipos y todas esas cosas que tú puedes unir y te dan comandos muy chetos beneficios de VIP te pueden dar este manzanas de oro faros para hacer picons cosas chetadas tener más de más de 10 set home hábiles tener protecciones espadas de filo aquí están detalladas todas las cosas pero este este el VIP quarks es permanente el el temporal es durante 30 días y tienes que irlo renovando 5 5 5 5 entonces eh un tiempo temporal hombre se le dará 2.500 y todo esto todo esto hasta 15 es hábiles tener 13 protecciones puestas al mismo tiempo escribir en colores efectos de textura tatatatam todas estas cosas chetísimas VIP a ver por acá por ejemplo este este es permanente el otro era temporal y langos de VIP bueno hay unos de los que compran también es occidiana permanente o temporal VIP estrella permanente y temporal no sé ustedes pero yo 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 me compraría el temporal para apoyar al server por ejemplo fly backland tatatam play frac estas cositas te dan cofre de de instantáneo bloquear un jugador y te dan cosas aquí que por ejemplo que pueden hacer los amis como por ejemplo convertirse en mobs en un wither tener mascotas tener mascotas cosas tipo corona que hace en el server o los admin o los moderadores a ver que más se puede comprar cosas chetas monedas monedas a ver esto puedes comprarlo por dinero también no me había fijado en esto las llaves hay llaves chetadas hay llaves que por ejemplo llave value estas son llaves chetas llaves op vamos a ver no son las típicas llaves que te dan son que tienes que abrir son llaves que que dan cosas buenas añadir al infinitario el kit a ver los kit también cuestan 6.50 y te dan esto de aquí que contiene casco todo esto casco contra proyectiles explosiones tantas cosas tridente valio todo esto te dan te dan 64 manzanas 128 manzanas doradas y 64 encantadas te dan totens de inmortalidad y cosas curaciones instantáneas y otras cositas más A ver, y Los protecciones Ah, hay protecciones chetas también Para que no invadan tu casa Por ejemplo Temporal, el flight Puedes volar Ahorita ya me estoy ganando De poco a poco voy invirtiendo En el server Van jail Si te meten a la cárcel Por, no sé, insultar a un A un moderador A alguien del staff, faltarle respeto Puedes comprar tu Salida de la cárcel Y bueno En las cuestiones de faction Creo que Todavía no está Muy bien claro porque están creando Eso en el servidor Eh Facciones, rango, dinero No está muy claro Claro eso Creo que están trabajando En eso ahorita En faction Y hacer el skyward Y bueno chicos Espero que les haya gustado El video Espero que comenten Y se suscriban Les mando un besito Cristian 1993 Bye bye Tickle Tickle Tickle